28 oros cada una Que barbaridad tío Cuando el otro día Las compré por 5 tío Que cojones Llevo 310 Critical está ahí con cada una O sea son 620 Que putísima barbaridad Creo que se vienen cosas ¿No? Ahora Voy a ser tremendamente God chicos No pego Hostias llevo los talentos De PvP si es que más retrasado No puedo ser chicos Me pegan en casa Me pegan en casa Me pegan en casa 100% Me pegan en casa 100% Ya no si pego más Me pegan en casa 100% Chicos Y aún así Los estoy reventando Que putísima barbaridad Lo bueno es que si muero Me salgo rápido Y cambio los talentos Es lo bueno No me pego más No me quiero imaginar Con los talentos que tengo De PvE tío Lo que debería de estar metiendo Debesity ¿Puedo ver? Y no? Lo que debería de estar metiendo ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Bueno, no? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? a los talentos PvP, osea PvE aquí, lo que hubiera metido. Los congelo, los voy a tirar a Dragon para congelarlo, me curo. Probablemente sea el de K la clase más rota que está ahora mismo. Pues efectivamente. No, no, vamos a pillar estos. Que mongolada he hecho, tío. Es que aún así los estoy reventando, ¿no? Aún así los estoy reventando, pero joder, macho. Si tuviera los talentos PvE. Joder, el healer, claro, el healer, curar aquí una 10, sería complicado, malo. A mí estaba morra. No me gusta nada, tío. Pero nada es nada. Ey, y aún no me he muerto, ¿eh? Representando. Tengo ahí congeladito. Lo que estaría metiendo si los llevaran PvE, tío. Lo peor del deporte me ha pasado. Me ha pasado lo peor del deporte. Aquí, anda. Ok, ahora. Vale. Seca. Dios, 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 chicos. Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Él te as inherente. No pasa nada. Worthy. Peores cosas se han visto. Como aquí un poquito. No pasa nada. Queda aquí. Queda aquí. Eh, ¿por qué no me vas al operal? No me jodas, tío. Tal vez es orbs o de KCD ¿Qué pasa conmigo? Soy el puto número uno ¡Viva, que espabilia! ¿Cómo mete el de acá, tío? ¡Qué gusto! ¿Qué pasa conmigo? ¿Puedo lo veral? ¿En serio, tío? Con lo bien... Tío, he pegado como... 80 millones por ahí, ¿no? He pegado en el primer pool Madre mía ¿En serio lo he perdido, tío? Tío, con lo que he pegado en el primer pool, tío, he perdido todo lo veral Vaya mierda, tío Vale, lo que ya está tiga 3 Está nada de vida Vale, viene aquí, viene aquí Uy, 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 que muero Porque eso no será tipo magia, ¿no? Por eso el caparazón no me ha hecho nada Muy probablemente sea por eso La tengo yo la leva estática, ¿no jodas? Bueno Joder, es que esta mazmorra Joder, mira que he visto mazmorras malas, tío Pero es que esta... Está a nivel... Nivel pro Hola Si es que no puedo ir para otro lado Si es que... No puedo Por allá, hombre Tío, qué pena haber perdido lo veral Con lo que he metido ¿Por qué? Coño, ahora También he perdido la comida Tío, qué pena haber perdido la comida Cuidado Ah, no me va a pillar más Si, si, si Hay que tener cuidado aquí con los rogues Vale, están ahí Vale, vale, nice, nice, nice Cuidado 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 B.L. Next Pool. En este va a tirar B.L. Bueno, no tengo el dragoncito. B.L. Bueno, no tengo el dragoncito. Esto no nos congela, no son inmunes, si, una pena. Aquí que ha pasado, rápido en un momento, cuando me he tirado todos los cds, pum, me ha subido el daño, tío, que una pena, es que me toca la polla, porque es que además he pegado muchísimo, tío, stack at boss, hay pierna más morra que esta, pues no, yo diría que no, a ver, así aprendo, no, también, esto lo he hecho en más 8, esto que va, como la de la academia. Tengo ni idea ni como va ni hostia. No tengo ni idea, no sé lo que estoy haciendo. No tengo ni idea, no sé lo que estoy haciendo. Me ha dicho, stack at boss, pues yo me stackeo en el boss. Así de sencillo. Así voy yo, macho. ¡Epa! ¡Uy! Por nada superamos al mago, eh. Hostias, tío, por nada. Por un golpe, tío, por un golpe. Hostia, es una chetada lo de la runa, tío. Y una robada. Lo compré el otro día con el guarro a 5 Gs y hoy estaba por 28, tío. Qué putísima locura, tío. De un día para otro, literalmente. Tío. Epa. Te digo una cosa, eh Cuando el mago arcano tiene el burst No hay quien lo pare Cuando el mago arcano tiene el burst Con los misiles, eso Eh, pero al deca igual, eh Hostia, tío, justo se ha dapado Al deca igual, en un momento Bueno, lo que tiene ser profesional Wow, no Y al cabo Es lo que hay Toca agachar las orejas ¿Por cuánto va el mago? Tío, ha muerto Yo también 526, es que cabrón Uy, he marcado ¿Y este cuánto va? 513 Va más cascado Pero A ver A ver, amigo Cuando tira Los dedos de escarcha Uy, el tanque Uy, el tanque Que se muere el tanque Me toca tanquear Me toca tanquear Me toca tanquear Sí Me toca morir No, más bien Eh Eh ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué locura, tío? ¿Qué barbaridad? Hostias Primero no haber Eh Callaos todos Callaos ¿Qué barbaridad, tío? ¿Qué putísima barbaridad? Eh Coño, puta mosca Eh Ni aún estando muerto me paran Ni aún estando muerto, chaval Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Mamá Vamos a comer un poco Us más dispel Es verdad, el mago puede dispelear Alguna enfermedad de estas Y el este puede utilizar el más dispel Eh ¿Qué ha pasado? Bueno, claro Ahora Me superará, ¿no? Pero no pasó nada No pasó nada, chicos No pasó nada Pero Que sepa Que soy su padre ¿Vale? Porque Si sumamos Más lo anterior Yo te digo yo Que yo a esto le saco Mucho overall Pero mucho Cuatro Tres Dos Me va Soy su putísimo padre O sea, eso lo tiene que tener claro Eso lo tiene que tener muy clarito Soy retrasado Soy literalmente retrasado Soy literalmente retrasado Chicos Cuidado Cinco Cuatro Tres Dos Uno Pero Pero ¿Cómo me ha podido meter Ese galletón? O sea Vaya hostión Me ha dado, tío Vaya hostión La verdad La verdad Es que ha sido buena hostia Que se han perdido Un montón de EPS Conmigo Muerto, tío Tío Muerto Estaría ahora mismo En 20 millones Fácil Y son 20 millones Que le quedan al boss O sea Ya estaría tirado Una pena, tío Dos Uno ¿Sabes que le falta Al chamán, tío Elemental Digo Al healer Le falta un CR Porque, claro Él se puede levantar En combate Pero O sea, bueno En combate Cuando muere Pero, tío Bueno, espérate Que aún Hay 100 Podemos superar su obral Bueno, que aún así Es un obral injusto Porque yo he pegado Más que él Eso es así, ¿vale? No jodas Yo voy así Porque me salió La mamorra Pero es así Es así Él me verá Con más obral Está ahí Voy sin comida Él lo ha comido ¿No? Sí, lo ha comido Ay, amigo Pía más Pía más Pía más Ahí, ahí, ahí Madre mía El DK Qué locura Qué barbaridad El DK Ahí, con dos cojones Es que voy a tirar Tira el dragón Y que venga Quien quiera Estoy súper concentrado En hacer DPS Y no No me doy cuenta De lo que pasa A mi alrededor Y encima Es tormentosa Que bueno En fin Espectáculo No Si voy a tirar ¿Eh? Lo he pillado en Overal Lo he pillado en Overal En el mío ahora En mi Overal O sea Soy papá Hostia Ahora ha pillado él un poquito Pero no ha pasado nada ¿Cómo? ¿Cómo de repente ha pegado eso? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien me lo puede explicar? Tío, y todo porque el puto Adeno o lo que sea se ha bugueado, tío Tío, casi 100 millones aquí, eh Poco se habla de esto Poco se está hablando de esto Aquí lo malo es que vamos sin BL, tío O sea, tiramos muy rápido a ese app Que sí que es un cabronito lo que tú quieras Pero... No sé, tío No sé Puta mosca, tío Voy a tirar CR Eh, compañerismo ante todo, chicos No sé si no, porque no matamos al tío este Ahí está Con dos cojones Eh, otra vez Enganchado al overall ¿Qué pasa? Soy el número uno Nada, pero Ahora fuera de coña Y fuera del overall Y todo eso, porque Siempre hay un tontito que me dice Pues yo no sé qué Cabrón Vas en verde En... En mítica O sea, va Tienes 1200 de rating Calla un poco Va, calla un poco Si fueras tan bueno Estarías en 3500 O como mínimo En 2000, ¿sabes? Como mínimo, ¿sabes? Tendrías el logro O sea Hay gente que es ridículo Pero... La verdad es que Muy buen equipo, tío Muy buen equipo De primera novela al final Eh, eh 2300 de rating, eh 2300 de rating ¡Qué tal! O Caralho O